¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Pues ponte a grabar! ¡Es lo que tiene que hacer! ¡Y empieza ese FIFA 19 ya de una vez! No, pues tengo que terminar primero el 18 y vamos por partes, o sea, tú ya sabes, ¿no? Así es, esta vez yo estoy aquí con un propósito, y es dejar al Morelia campeón en el FIFA 18 para pasarnos al FIFA 19 y hacer el camino, pues porque es... FIFA 19, lamento decirte que hoy es tu día, pero todavía no te voy a lanzar, me diste muchas alegrías, así que te quedarás aquí conmigo. Y, pues, vamos allá. Muy bien, le pondré a simular rápido para que, pues, no hagamos esto más largo, además, ¿qué es lo peor que puede pasar? No creo que nos dan en 4-0. 1-0, 1-0, pasable, el partido más aburrido del mundo, como pueden ver ahí. Y estamos aquí hoy, para volver al Morelia campeón. Yo no digo más, empecemos con el partido. Empezamos. Trataré de hablar más todo el partido, ya no habrán esos minutos de silencio en donde yo me vuelvo totalmente un crack, sino que esta vez iremos así, al tope, aunque nos puedan meter 50 goles en el partido, pero yo voy a comentar hasta el final. Yo la comentaré. Va Peralta, con Lezcano, Lezcano con quién, hace una pinta, va de nuevo con Peralta, Peralta, ¿qué hace? Peralta piso bolas, Peralta piso bolas, pero la recupera, ¿con quién va? Con Sinisterra, Sinisterra le pega, Sinisterra le pega, Gol. ¡Golazo! ¿Gol de quién? ¿Gol de quién? De Sinisterra, Sinisterra fue eso, o sea, él fue el que nos vino a salvar. Él es el único que está haciendo cosas en el Morelia, aparte de Peralta, pero oigan, oigan, es un chamaquillo de 17 años, o 18 creo, que es súper veloz, tiene un tiro increíble. Ay, Dios mío, ¿cómo voy a tener que dejar esta serie aquí? Este día. No, 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 palo, palo, nos está salvando, es... Ay, Dios, lo maté, lo maté, con suerte puede volver. ¡Otro palo, otro palo! No, 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 de veras que las dos porterías están benditas por el Morelia. Ali, dale, dale. ¡Talgame! ¡거를! ¡Golazo! ¡Váilale! 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 ¿Qué es el baile más lamentable que han visto en su vida? En la copa les daré un regalito ¿Está solo? ¿Les ganó? Golazo No, 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 no Esto va a ser una arrastrada monumental ¿Quién diría que en la final del Morelia estaría ganando por goleada? No Y hay contra el mínimo ¿Qué dirás que dicen que es el Real Madrid-Barcelonisco de México? No, 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 no Aquí el Morelia es el que manda No, 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 o sea, pues Ya saben lo que pasa Cuando yo quiero ser el portero Por eso no sean porteros Muy bien No voy a ser rata Voy a ir a defender todo Puede ser, voy a ser rata No quiero que me metan otro gol Ya Vamos a ser tiempo Dos mil años más tarde Y les quiero informar que Morelia es el nuevo campeón de la Liga MX ¡Oh! 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 ¡Judo de crack! Tenía para el cuarto Pero no importa ¡Morelia campeón! Como el Morelia es impresionante Él no se conforma con una sola copa Morelia quiere dos No sé por qué hizo un tres Morelia quiere dos Lamentablemente Tachi hizo su mayor presasuleada Por eso decidió no poner la segunda final Que disputó Podrán ver Perdimos la copa Pero somos campeones de la Liga MX Que es lo que importa Me dieron este trofeo por mi gran desempeño Otra cosa Si quieren que cuando termine la serie con Alex Hunter O de una vez Puedo subir Con otro equipo Ya no con el Morelia Pues porque ya lo hicimos campeón Pero puedo subir con otro equipo en el FIFA 19 Un modo carrera de director técnico Se lo voy a dejar a gusto suyo Pónganlo en la caja de comentarios Y ya pues el que tenga más votos O más likes Lo voy a elegir Eso sería todo No olviden apoyar Este video si les gustó Tampoco olviden compartirlo con sus amigos Y suscribirse si no lo están Esta serie del Morelia me encantó Si la pueden apoyar Oh Sí Sí celebración Bueno pero no pensemos en eso Si la pueden apoyar compartiéndolo Con toda la gente que conozcan Se los agradecería mucho Eso sería todo Y nos vemos en la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!